Y hablando de compartir, vamos a compartir Spider-Man. Y gente que está recibiendo pagos. Mira cómo enlazamos esto, no hombre. Pura conexión aquí mental, puestos teladaños mentales para conectar estos temas. Todos brutalmente enojados con el nuevo cast de doblaje. Bueno, con la mitad del cast de doblaje de la nueva película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Porque han tomado a muchos youtubers, muchos influencers, gente que se dedica a los videojuegos, gente que se dedica a hacer reseñas y críticas en YouTube. Ese es mi género favorito. Gente que se va a reseñar a sí misma. Uy no, buen día, tuvo una gran interpretación. Y son gente que ustedes los quieren mucho y también nosotros los queremos mucho. Que hacen un trabajo muy padre, hacen cosas muy locochonas. Pero ahora que les está yendo bien, parece que como este sentimiento latinoamericano es de Nell. O subimos todos o no subimos nadie. Es un tema complejo porque el doblaje siempre tiene esta cuestión de, en los últimos años, de tratar de defenderlo. Sí, de hacerse profesional. Ajá, y algo como que la gente se lo toma muy así a pecho de, es que tiene que ser súper profesional. Y es como hace 10 años no nos importaba quién doblaba. Y supongo que eso logró que gente pudiera acceder poco a poco, ir profesionalizándose sin tener los reflectores encima. Y ahora que surgen las superestrellas y que los chicos de marketing y chicas de marketing de Spider-Man están buscando la salida fácil de, márcale unos influencers para poder hacer ruido a esta película. Sus 8 millones de visitas los vamos a traer en la película. Sí, con que venga el 10% ya recuperamos, ¿no? La campaña. Y esta película, hay una estadística que también se me hace como muy exagerada, es como el 90% del doblaje es influencer. Que es como, pues gente popular, ¿no? También, o sea, hay gente que sí se dedica al doblaje dentro de ese cast. Y se califica como influencer, porque ya es famoso en su séquito, ¿no? En su grupo. Si, no, tampoco es gente como que, bueno, tú sales en YouTube 20, o sea, sí está el caso, pero también hay otros que sí se han dedicado a doblaje, a lo mejor no de grandes producciones, no de grandes series de animación, algunos videojuegos, y entonces han estado cerquita de cómo se maneja. Y hay otras que tienen historias que están mucho, que han estado bastante tiempo en los medios y saben cómo funciona el asunto. Y hay otros que sí es como de, tú eres bien amable, bien buena onda, ¿no? Y tienes una vocecita muy padre para este personaje que es como un medio robot. Sí, la verdad, yo sí es como, entiendo de ese lado a la gente que acepta estos papeles, porque si me dijeran, oye, ¿quieres salir en Spade? Sí, claro. Super Halo, ¿no? Ánimo, ¿no? Pero por otro lado, como que la gente que toma esta decisión, o sea, sí se me hace como un poquito mediocre el considerar de, esta persona tiene cien mil seguidores, o cincuenta mil seguidores. Sí, que eso era la otra molestia, ¿no? Como de, ay, prenganito, tiene más visitas. Ajá, ¿no? Y es como, el caso original de Spider-Man, entonces está lleno de actores que llevan años, años, o sea, como rifándose de estrellas, que han salido en infinidad de películas, o sea, como de, claro, no es lo mismo doblar que actuar, pero es un poco más cerca al de, pues, reseñar una película en internet, ¿no? Y que tengas mucho carisma. Ajá, exacto, ¿no? Que seas como divertido y carismático, ¿no? Saludos a nuestros compañeros de medios. Y entonces, a mí sí se me hace como, como horrible la estrategia, es algo que obviamente la gente te va a aceptar, porque tanto los fans de ellos van a ir al cine, de, ah, quiero ver a mi youtuber favorito. Como ustedes ir a ver como la va a cajetar. Ajá, exacto, por el morbo, los influencers y todo eso, pues, claro que van a aceptar, porque te va a levantar, te va a poner los reflectores encima, y los únicos que salen, los de marketing, van a cobrar su quincena, obviamente. Eso ya les pagaron. Ya están, ya están, ya estamos hablando de eso, ya hicieron su trabajo, ¿no? Ya desquitaron el cheque y los únicos que pierden, pues, ese, un poco el público, porque no accede a una dramatización y también pierde, pues, el gremio de doblaje, ¿no? Justo es como esta pelea de profesionalidad, buscar un gremio que se le sea justo el pago, que le sea justo el trabajo y un montón de situaciones que hay ahí y que, pues, alguien decida, no, vamos a agarrar a esta persona de internet, ha causado mucho ruido, pero, pues, escríbanos, coméntenos quiénes quieren que aparezcan en la nueva película de Spider-Man. Nos encuentras en todas nuestras redes buscándonos cómo sin editar y ahí vamos a un pequeño corte y ahorita continuamos.